El exalcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedraíta, se refirió a los señalamientos de la Procuraduría General de la Nación, donde le formulan pliego de cargos por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto financiado con 4.470 millones de pesos del Sistema General de Regalías, cuyo objetivo era adoptar con computadores a dos colegios. El exalcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta señaló que, aunque aún no ha sido notificado, está dispuesto a responderle a las autoridades, pues no tiene nada que ver con malos contratos y menos los de la educación, ya que la Administración no manejó los recursos de regalías de manera directa. Estamos notificados formalmente de eso, pero entendemos que la Procuraduría debe hacer su trabajo. Si algún ciudadano se quejó, si algún ciudadano presentó una denuncia, una queja frente a un accionar de un funcionario, en este caso de funcionario, pues la Procuraduría debe actuar. Nosotros lo que esperamos es que la Procuraduría nos notifique formalmente para nosotros poder responderle. Afortunadamente, el caso del cual está hablando la ASTIC para la institución educativa ITI y Pascuala en Nagoya, está claro por qué el contrato no se pudo terminar. Está claro que los dineros correspondientes de contrato no están en los fondos de la alcaldía, están en los fondos del Ministerio de Hacienda y que no están en riesgo, como es lo que se quiso dar a entender por algunos medios de comunicación y algunas redes sociales. Los dineros están claros, que están asegurados porque el dinero no llega a la alcaldía o la aventura. Cuando la alcaldía termine usarlos para el contrato, lo que hace es autorizar las regalías para que le pague al proveedor de los computadores. También se refirió a los señalamientos de la entrega anticipada de la obra, con una ejecución inferior al 77%. El contrato está ejecutado en un 78% y ese es el mismo porcentaje en presupuesto. El dinero que se ha pagado en regalía para el contrato es un 78% y está ejecutado en el 78%. El 22% restante está en regalía. Los computadores no lo podemos comprar porque tuvimos los sobrecostos de la pospandemia y la subida del dólar. Todos sabemos que el dólar subió en un 20% en el año 2022, más o menos después de la pandemia. Y eso hizo que los computadores se vieran muy costosos y los presupuestos que habíamos establecido para el proyecto no permitieron comprarlo. El contratista pidió que le liquidáramos el contrato porque no quería estar ahí con ese tema, más cuando nosotros no podíamos hacer una adicción al presupuesto. No podíamos porque no teníamos recursos propios y los fondos de regalía estaban suspendidos para la aventura y que no teníamos cómo hacerle adicción para poder completar los valores que tenían los computadores. Por eso el contrato no estaba cerrado. El contrato se liquidó con el contratista, pero el proyecto no está cerrado porque para regalía el contrato, el proyecto se cierra cuando se termine y la alcaldía le presenta regalía los informes de un proyecto terminado. Dice que está tranquilo, pues todo se hizo con transparencia. Además, los equipos están al servicio de los estudiantes de los colegios Pascual de Andagoya y el Instituto Gerardo Valencia Cano. Manifestó que ahora la tarea es para la actual administración para que avance con el proyecto, ya que los recursos para su continuación reposan en las arcas del fondo de regalías.